Chicos, ¿cómo están? Disculpa que no esté con el ánimo a full, pero no podía dejarlo sin video. Así soy yo, no paro de trabajar. Aunque me bañé, tengo la cara roja. Un catarro que me está matando y que te puedo explicar. Hasta eh, bueno, de todo. Pero chat, hice un solo beso de squad así, lo grabé, enfermo, pero no hablé mucho y la verdad se me sentía como que muy enfermico. Chicos, el enfrentamiento más grande que he tenido contra un jugador en Battle Royale, mi respeto para ti hermano, una bestia, animal, parda, nunca me he enfrentado a una persona tan cara y que me hiciera tanto peligro en una partida. Chicos, pensé que estaba peleando con el mismísimo Broke. Una locura. Chat, ¿ha visto ustedes lo que he enseñado? Sí, enfermo y todo, pero chicos, ¿qué piensa chat? Darle un adelanto a las personas que van a ver este video el día de mañana en mi canal de YouTube. ¿Qué piensan? ¿Vale la pena con el título el mejor? El más, ese güey parece hacker. No güey, es que está muy duro. El men de verdad me dio una guerra y me gustaría saber en los comentarios qué les pareció a ustedes. Así que muchas gracias chicos a todos por el increíble apoyo. Sí, yo estoy enfermo, pero no paro de crear contenido para ustedes, porque ustedes para mí, bueno hermano, me importan mucho, lo siento, perdónenme. Son mi familia, es como si no me hicieran caso. Tengo la cara roja, lo sé. ¡Perdónenme! Ahora sí chicos, vamos intro. Lo quiero, eh. ¡Perdónenme! ¡Perdónenme! Madre mía Loco no puedo ni gritar Yo tengo esta tos Ven acá que te voy a dar con mi fra... Madre mía ¿Por qué no le di wey? No puedo ni gritar Por mucho que lo fuese Espera que hazlo ali ¿Qué carajo? Como ese men medio con el potenciado Con un... ¿Qué es eso wey? Como medio tan duro wey Detrás del tanque eh Hay que tener cuidado con este eh No mames eh Espera que buenos días señor No está el men despotenciado Uy ojito con el despotenciado eh Ese men tiene que ser un enfermo Los nervios tipo bro Que de esos que se comen con sus videos eh Espera que buenos días señor Espérate espérate Ven, ven, ven Ven acá Ven para darte Ven, ven Vuelame Vuelame Que te voy a dar por el in your face Vuelame No le doy Madre mía ¿Dónde se mete el men? Bueno o sea Vamos Que te lo mejoras Madre mía chicos Me voy echando eh Espérate eh Que este men Este men se ve que juega Demasiado eh Ven acá Ven a este tipo que río Buenos días señor ¿Cómo no lo maté wey? Mira viene el patinete Ven acá Ven acá Ven acá Hello Ali Pero Que carajo De me ya no alcance Con el volador Me dispara y me pega Todas las balas ¿Pero qué es esto? Pero este men Este men Wey Es demasiado wey Tío me está dando 3000 Me está costando Ven acá Hello Ali Me he costado Para toda la lectura Tendurita cariño Atacado Loco me está costando Mucho pelear Con el otro men Pero bueno En la gente arriba es uno Me voy a usar Volador de nuevo Me voy 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 Cariño Ven para que te haga Ser loco Ven 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 para que te haga Ser loco Ven Lo deje en blanco Ven que lo deje En blanco Ven Tiene que entrar La cura Ahí se pone Dentro de la casa Ven acá Buenos días ¿Cómo se metió? Está arriba Está arriba No, no Mami wey Que bola con el men este Wey Ay, mirálo Chame Ven acá Que lo deje Me voy Me voy Me voy Mire para arriba No, viene para arriba Tiene la propiedad Tiene la propiedad Tiene la propiedad Ven acá Que lo deje Uy, escopetro también No, no Que lo deje No, no No, mami Wey Como pegan todas las balas Volando Wey Lo deje en blanco También Lo deje en blanco También No, no Lo deje Loco Loco ¿Qué hace este men Wey? Defendemos los negros Wey Me voy a luchar Me voy a luchar Me voy a luchar Cabe en posición Cabe en posición Venga No, mami Wey Que no La pelea más dura Que me he hecho En mucho tiempo Sin duda El enemigo más difícil Ha sido este men No me hablo Pero no mami Que difícil Wey Chicos Un minuto Un minuto Recuerden Si es SP Baratos Seguro Y rápido En grucho No se lo pierda Link en la descripción No te lo pierdas Wey Chicos Primero quisiera Aventiros Que si Estoy muy congestionada La voz Pero aún así Me tomé el tiempo De sacarle el video Yo sé que Muchos me dirán Bueno Tengo que descansar Lo sé Tengo que descansar Pero chicos Yo amo hacer esto Y traerles contenido Espero que me den Su pedazo de like Y me apoyen A compartirle el video ¿Vale? Espero que les guste Oye ¿Cuándo es el sorteo De los 5.000 CP? Compadre Ya está Son dos sorteos ¿Eh? No sé quién más ¿Eh? Oye Queremos aquí Que streamen Wey Todos queremos Un kick streamer Wey ¿Sabes? Todos queremos Un kick streamer Wey ¡Ay! Me pinché el dedito ¡Ay! Me huele Ya lo vi ¿Eh? ¡Oh! Que están peleando Entre ellos Yo no sé ¿Por aquí? No ¿Por aquí? ¡Ah! 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 Hola Yo enfermo No mames ¿Eh? No No Quítenme La fucking Dbq Wey 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 Dio Dio Si sale Este Eres Dio ¿Eh? Verga ¿Dónde se metió Un loco Este ¿Eh? Bueno El señor De la oscuridad Lo vamos a hacer De la oscuridad ¿Cómo es eso? Los CB gratis Son CB que regalamos Mavi Aquí en sorteo Wey Discúlpame si me siento así Un poco congestionado Que estoy enfermo Quédate quieta Quédate Quédate quieta Quédate quieta Quédate quieta Chicos que están viendo este video Quisiera deciros Que si Recuerden que estamos en un sorteo Por más de 5.000 CP Si estaremos dando dos premios 5.000 CP Simplemente por comentar los videos Así que comenta En cualquier video Durante esta semana Que estamos subiendo videos Porque ahí cabré Dos comentarios Los cuales serán ganadores ¿Vale? Yo en la nuca Ok Ay que bonito Y soy la mariposa monarca Si Tranquilo Tranquilo Y soy la mariposa monarca La legión de las mariposas Chicos Para que vayan entendiendo Qué pasó aquí en el final Muchos de ustedes Como pudieron apreciar Tenía tres francordinadoras de frente Por eso decidí derribar El que estaba a la izquierda Y el otro que estaba A la un poco más al medio Porque a la derecha Tenía un francordinador Que fue el que se movió A lo que es curar a este enemigo Entonces Cuando salieron los dos Siempre le disparas Al que va saltando ¿Por qué? Porque va saltando El que realmente Es el que quiere evitarle el daño Por eso dije Bueno le voy a disparar Al que está saltando Porque es la persona Que deben haber apenas curado Por ende Yo le disparé A la persona que estaba curando El que estaba curándose Y pude Bueno aprovecharme De esa situación Y como pueden ver chicos Miren donde estaba el main Escondido Aquí abajo No mames Increíble Y si chicos Estaba muy muy enfermo Apenas podía hablar Pero bueno Espero ya a partir de mañana Estar al 100% Y espero que les haya gustado Esta partida Un minuto Un minuto Un minuto chicos No te me vayas aún todavía Si viste la partida anterior Una maldita locura La verdad chicos Espero que lo hayan pasado bien Espero que lo hayan disfrutado Realmente ha sido muy increíble Respecto que la parte superior Y la parte inferior Por acá encontrar más Contrionalidad Si así lo desean Los quiero mucho chicos Nos vemos en el próximo video Pues sí Chau chau